A raíz de las reformas tributarias, algunos insumos agrícolas que estaban exonerados ahora tienen que pagar impuestos, lo que ha provocado que incrementen sus costos, afectando con las bajas ventas a los propietarios de los agroservicios y de igual manera al productor al adquirir menos productos para el establecimiento de sus cultivos. El ingeniero agrónomo Richard Armas es propietario de un agroservicio y comenta cómo las reformas tributarias han afectado su negocio. Esto sí ha afectado, ¿verdad? Porque recordemos que la reforma es el 15%, estamos hablando que era el IVA. Anteriormente estaba exento de IVA la parte agrícola, la parte comercial, pero con la reforma vinieron a incrementar un poco los precios en toda la línea de productos agrícolas y con lo que hablamos de agrícola estamos hablando de toda la gama, en lo que son semillas, agroquímicos, productos veterinarios, que son de alto consumo en el comercio, ¿verdad? La parte pecuaria, eso lo que son las vitaminas, los desparasitantes, todo eso se ha venido afectado pues con la incrementada de precios. Hablando con los proveedores, todos los laboratorios han incrementado, ¿verdad? Porque son leyes tributarias que ellos tienen que, todos los meses, como dicen, entregar el IVA, ¿verdad? El IVA que ese es el valor agregado que le han puesto a los productos un poco más caro, que es el 15%. El impacto de las reformas tributarias es notable en el inicio del ciclo agrícola 2019, con el alza en los precios de productos para el control de maleza y fertilizante que se usan en las primeras etapas de los cultivos. Como antes se llevaban tal vez un frasco de 500 cc, ahora tratan de llevarse uno de 250, entonces tratan de acomodar el bolsillo, ¿verdad? Pero en ocasiones cuando algún producto, a mí en mi caso, como dicen, se pega popularmente, lo que hago ya es crear una promoción o hacer un combo de productos y así bajarle un poco el precio. En ocasiones, reducir mis márgenes de ganancia, ¿verdad? Para tratar que la persona, el cliente, lleve su producto. En la parte agrícola, todo lo que es agroquímico, los glifosatos, los herbicidas, los gramífonos, los picoranes, son los que tienen más demanda. Y eso ha tenido un incremento bastante alto. Entonces eso es lo que ha incrementado la producción, o sea, para sembrar una manzana se ha incrementado mucho, ¿verdad? Lo que es mano de obra. También la parte de lo que son los abonos, como lo que se usa comúnmente en esta área, en esta zona de Camuapa, son la oreja o el completo. Y eso ahorita está bastante, o que es un poco alto, ¿verdad? Porque anteriormente se conseguía entre 600, 50, 600, pero ahorita acá se anda por los 800, 900 en quintal de abono. Y eso ha afectado un poquito por el bolsillo. Pero la gente lleva, pero en porciones más pequeñas, medio quintal o 25 libras. Entonces ellos tratan de acomodar por el precio. Las reformas tributarias las aprobó el gobierno con el fin de recaudar recursos económicos. Armas comenta cómo estas medidas afectan al productor. Ha afectado directamente a todo, porque yo platicando con la gente que nos compra productos, pues nuestros servicios. Ellos decían anteriormente cultivábamos, dice, dos manzanas, tres, entonces han bajado a cultivar tal vez una. Porque dice, ya hay los incrementos de los costos, ha venido a bajar un poco los de la producción. Para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.